De manera oficial, solo las playas delfines, chacmol y las perlas permitieron el acceso a las personas con total respeto a las medidas sanitarias. Sin embargo, no fue así en otros sitios de recreo que tuvieron acceso a los arenales al no existir vigilancia alguna en la zona, tal como fue en Playa Tortugas, donde se pudieron observar familias disfrutando las aguas transparentes del mar Caribe y con acceso total y sin restricción alguna. En el sitio, sobre las rocas, una bandera ondeaba de una familia colocó para mostrar su patriotismo en este mes de septiembre, mientras disfrutaban del mar y del sol que lucía esplendorosamente. Se recomienda a las personas que asistan a las playas mantenerse a la distancia, no practicar deportes, usar cubrebocas, mantener las medidas de higiene como el uso del gel antibacterial y jabón para lavarse las manos frecuentemente, además de no consumir bebidas embriagantes en las diversas playas.